Bienvenidos a Nalditam Live Stream, soy José Santamarina, este es el episodio número 190 y estoy acá con Luis Quesada. En esta ocasión estamos celebrando nuestro episodio 190 el cual nos indica que ya faltan nada más 10 episodios para este evento que es el Nalditam Live Stream el episodio 200 sobre el cual vamos a hacer un gran evento en el que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en las páginas y en Instagram respecto a este evento y también en nuestros programas de radio. Vamos a estar viendo este video en YouTube también, así que bienvenidos a Nalditam Live Stream, episodio número 190 y este es el set de Luis Quesada. Nalditam Live Stream Nalditam Live Stream Nalditam Live Stream ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? Les saluda José Santa Marina Estamos en el episodio número 190 El track que estamos escuchando a continuación es Contact del último release que hemos tenido con Healing Music de Contact y Monster Así que esto es Contact Continuamos en Altam Livestream episodio número 190 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!